No estoy jugando, estoy bueno Claro, estoy jugando ¡Uy, qué querido, eh! Yo tengo al serbio Yo me tengo que ir ¿Quién me telemoderación? Pablo, cuando te puedo, pero... ¡Dieguito, que vende! ¡Cabro, yo me tengo que ir, guan, estoy disfrazado de Venom! ¿Dieguito qué? ¿Dieguito qué vende? Estoy disfrazado de Venom Tengo la lengua de Venom ¡A ver, a ver! Tengo la lengua de Venom ¿Tienen el ojete? Aprovecha que tenís la lengua de Venom Y ven y llévame los coquitos No, 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 ha desubicado Ey, Coco, Coco Hay personas menor en mi stream ¡Mala mía, mala mía, mala mía! ¿Quién es lo que pongan en el chat en modo lento? ¿Quién es lo que está, loco? Me desubiqué, mala mía ¿Quién es lo que está, bicho cubiado, loco? Esteban